Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Saide y soy artista mexicana. Yo inicié a los seis años de edad tomando clases de pintura. Conforme pasa el tiempo, me di cuenta que el arte era mi pasión. Era el único momento en el que yo conectaba conmigo misma. Y me sentía relajada. Poco a poco fui explotando el talento y ahora lo convertí en mi profesión. Al artista que admiro es William Adolf Bouguereau. Él es un pintor francés del neoclásico. Y yo lo admiro mucho porque sus pinturas siempre son con un tema mitológico. Pero siempre empodera a la mujer. Y eso es lo que más me gusta de él, retratando en la mayoría de sus obras el cuerpo humano femenino. Tuve la oportunidad de copiar alguna de sus obras en el Instituto de Arte en Chicago. Es un permiso que te otorga el museo para copiar las obras. Fue una experiencia increíble y me sentí muy afortunada de poder tener esa oportunidad de copiar una obra de mis grandes artistas. Ahorita estoy por lanzar mi colección llamada Adpectus, que significa emoción en latín. Las emociones son universales, ¿no? Yo considero que siempre están. El latín es un idioma universal. Es por eso que relaciono el nombre. Y el proceso creativo me tardó tres años ya. Primero en escribir qué es lo que quiero decir, qué emociones quiero transmitir. Después, cómo van a ser las composiciones de la obra. Y al final es realizar el proceso de las obras. Cada obra refleja una emoción. Yo creo que es un reflejo de lo que pasa en mi día a día, en mí misma. Por ejemplo, esta es el deseo del ser humano. Todo el mundo tiene un deseo y yo lo relaciono con el color rojo porque es el color de la pasión. Esta obra de acá es la confianza que tiene uno en sí mismo, ¿no? Siempre existe esa falta de confianza, el impulso. Yo creo que el verde, como es el color que representa también a la naturaleza, te da esa como estabilidad emocional para poder salir adelante ante las adversidades de la vida. Esta obra para mí representa la fortaleza del ser humano, ¿no? Que muchas veces no queremos ser aceptados. Es por eso que trae cubierta la cara con su mano. Que no queremos salir a la realidad por miedo al ser juzgados o un temor a que te critiquen. ¡Gracias!